hola mis queridos amigos visitantes suscriptores compañeros colegas les saluda su amigo jersey vmx nombre original julio soriano para que me vayan conociendo un poco más ya que hemos presentado muchos vídeos de otros tipos de programas de otros softwares cad y cam y pues es bueno que vaya conociendo el nombre de la persona que está detrás de estas grabaciones mi nombre es julio soriano yo me dedico a diseño la programación en el área de ingeniería y desarrollo de moldes de troqueles de piezas para todo tipo de industria hemos hecho incluso piezas para aviones nos hemos dado ese gusto ese es esa satisfacción que se siente puede ser fabricante bueno en esta ocasión vamos a hacer un tutorial o mejor dicho es como un como un entrenamiento desde cero para ver los pasos esenciales para trabajar con sólidos y ensambles mediante el software autodesk inventor vamos a ver cómo se hace el modelado cómo se hacen croquis que es la base donde inician los modelos vamos a ver cómo se editan las dimensiones porque este es un programa totalmente paramétrico vamos a ver las restricciones vamos a tener también la oportunidad de ver cómo hacemos ya el modelado de la pieza propiamente dicho al tener ya un conjunto de elementos diseñados tendremos la opción de poder crear también ensamblajes de todas esas partes posteriormente tendremos también la forma de hacer presentaciones que es como representar tu ensamble de manera explosión nada para poder dar la idea a tu cliente a tu jefe si tú eres un diseñador que estás empleado en algún lugar tú tienes que presentarle un modelo presentarle a tu jefe mirato como como quedará ese ensamble que estarán fabricando y también tendremos la oportunidad de ver cómo poder hacer planos para poder ser desarrollados en el taller los planos que normalmente conocemos como láminas acotadas para darle una guía al operario de taller sería bueno que pongan atención a la lista de reproducciones porque en la lista de reproducción de autodesk inventor esencial seguirán poniendo cada uno de estos vídeos para poder ir los siguiendo paso a paso así que no dejen de seguirnos y aquí estaremos pendientes para ir creando el nuevo contenido y también vamos a ir desarrollando como siempre las consultas vamos a ir tratando de resolver las consultas que ustedes nos hagan para que todos los temas queden totalmente comprendidos así que mis amigos nuevamente bienvenidos y deseo que dios les bendiga